Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el programa de discapacidades se han otorgado 400 becas escolares y 200 más que están aprobadas por el gobierno municipal. En el programa Centro Ternura hay una gran cobertura de servicio. Esta ceremonia es muy importante y tiene un profundo contenido. No necesariamente por tratarse de la rendición de cuentas de lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer a favor de las niñas, niños, adolescentes y grupos y sectores vulnerables de Piñas y de cada una de sus parroquias. Tanto como gobierno municipal de Piñas o en acción conjunta con el Instituto Nacional del Niño y la Familia que es el brazo ejecutor dentro del MIES de la política social a favor de los desposeídos de nuestra patria en este proceso de revolución ciudadana que privilegia al ser humano por sobre todas las cosas. La importancia radica esencialmente en que tratamos exclusivamente de la inversión en el ser humano, ese ser humano que es factor fundamental en el desarrollo de los pueblos. Y para demostrar en la praxis que somos consecuentes en nuestras funciones públicas con lo que hemos dicho anteriormente. Como gobierno municipal de Piñas hace ocho meses y algunos días más al asumir nuestra administración encontramos caótica situación en lo que respecta al sector social. Se estaba deudando totalmente el pago de las becas a pesar de haber recibido la contraparte de parte del gobierno nacional a través del Instituto Nacional del Niño y la Familia. Apenas asumimos nuestra administración lo primero que hicimos fue privilegiar los escasos recursos que tiene el gobierno municipal dejando de lado el pago de deudas a contratistas amañados en algunos casos para dar el espacio y la importancia que se merecen las niñas, los niños y las familias de nuestro cantón. Como gobierno municipal de Piñas no solamente estamos invirtiendo dinero para impulsar los programas que tenemos en convenio con el INPA. También estamos nosotros invirtiendo dinero para realizar convenios con el CONADIS para poder poner en los próximos días un centro de rehabilitación física. También estamos trabajando con los adultos mayores, estamos ahora mismo realizando las segundas jornadas de gimnasia para poder favorecer a ese sector tan postergado y tan olvidado. Más de 200 matronas y padres de familia de la tercera edad de Piñas están trabajando con personal especializado en nuestro Ecuador a favor de un espacio para ellos poder vivir con dignidad, poder vivir en mejores condiciones. De la misma forma hemos apoyado a la escuela de educación especial en distintas etapas, tanto en el orden físico como en el tema de la hipoterapia que estamos trabajando en conjunto con el grupo de caballería dominada Férez Cordero. Ahí estará siempre la mano abierta, ahí estará siempre la mano amiga del gobierno municipal. También estamos trabajando, a pesar de no tener convenio con el INPA, en conjunto con ustedes, en brindar ayudas médicas, en favorecer con nuestras contrapartes para que jóvenes, adultos de nuestro cantón puedan ir a atenderse en otras ciudades y en otros hospitales que tienen mejores posibilidades. Ese es nuestro compromiso, esa es nuestra formación, esa es nuestra convicción y estamos trabajando de manera conjunta, los siete concejales y el alcalde y el alcalde unidos en un solo puño, privilegiando por siempre el interés colectivo sobre cualquier individualismo. La visión del INPA es garantizar el derecho a las niñas, niños, adolescentes y lo hace una inversión social que el gobierno de la Revolución Ciudadana entrega. En la provincia del Olo, para que ustedes tengan conocimiento, tenemos una inversión de aproximadamente 8 millones de dólares anuales. Tenemos el trabajo que lo hacemos en todos los cantones, hacemos a través también de la atención a los niños, creciendo con nuestros hijos, tenemos las becas escolares que en este cantón de piñas, una aproximada de 600 becas, con una inversión de cerca de 30 mil dólares. No se preocupe, señor alcalde, en el periodo que usted nos está haciendo, vamos a hacer todo lo posible para que se incremente estas becas por la necesidad que tenemos de los niños de extrema pobreza, de vulnerabilidad que tanto necesita la atención del gobierno. Yo les agradezco bastante a las organizaciones por ese entusiasmo que han tenido en esta convocatoria para transparentar los dineros que el Estado invierte. Gracias.